bueno entonces mire y ya este ya y si se llegó la hora del almuerzo ahí está mire nos venimos hoy a este comedor ay yo ya lo tenía acá parado de américas amiento, carnitas, chimol, ensalada, chorizo el mío no hay chorizo chorizo y eso? no todos llevan no son todos ni yo no llevo chorizo las hormigas están aplicando si, estas hormigas voy a aprovechar entonces para todos los que tenían hambre ay porque solo un chorizo yo ya voy a reclamar el mío no quiere ah que pasó ahí ah ya viene un hombre ay chica mire y no todos traen chorizo algunos no traen chorizo y no todos llevan y eso por qué vaya pues lamento el caso ahí pues no viene de otra fábrica y más tortillas para eso el que no le gusta chorizo me avisa así que aprovecho ahí a todos gracias eso fue que viene de otra fábrica de otro comedor pues si no trae eso es el caso mire que terrible es muy chica ahora chapulina le voy a tocar quedarme chorizo porque yo quería chorizo que le iba a mirar a la Erika ah pues no ya no ya no no le va a quedar eso fue bien ay eso si es un sabor y tampoco aquí pero si está buena vaya cuantas tortillas más hay este pide tortillas muchas pide tortillas muchas 5 más me dijo que vaya para el torquillo entonces está bueno se salva y leonel allá un pescado de los más grandes no le han llegado todavía no el pescado ya viene ahí viene por ahí viene y mire allí estaba viendo esa cosa mire que bonito como han hecho ese dibujo apuras botellas han decorado eso y pues no me había fijado que tiene un foquito cada botella así es que mire de noche como se va a ver de bonito eso mire bonito la verdad aquí pues en garita palmera traslado este es el video más callado más silencio como acá más salto jajaja bien ahora ya 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 que son mejores amigos ocupadito asustado uva va fresa va los cebollines son buenos que barbaridad los cebollines son los que le dan mas toque mas sabor no lo gustan mas no tienen sabor a cebollines no es puro perro yo nunca los he probado vaya tiene que probarlos para que usted sepa como son nunca los he probado pero no me gustan es que siento que no tienen sabor a cebollines no hombre para nada no lo siento nada ahora si quietos 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 como le salió el animal estaba bueno no le salió a arisca no le salió a arisca queriéndosele ir Nelson Nelson no le salió a arisca queriéndosele ir se le quiso ir no le salió a arisca no le salió a arisca bueno entonces si eso es lo importante que estaba este mansita no estaba arisca solo leonel vamos a ir a ver donde leonel leonel cambio de vamos a ver leonel este miren lo que tiene leonel chico a ver que clase de pescado es usted un tiburón un tiburón Erika ahí llegó el tiburón mira aquí está yo voy a estar para comer pescado o sea que usted sí que polvo en el ojo soy muy alérgico al polvo polvo en el ojo 2 3 quien fue el campeón que compió más tortilla Wilho Nelson ¿cuántas comió Nelson 4 y la mitad? 4 y la mitad 3 Muy rápido 3 como eran regulars y llame a otras sí dos eran buen tamaño entonces ah pues Nelson y 10 cuántas comió usted? 2 y la mitad 2 y la mitad a Nelson le vamos a dar el premio le vamos a dar este más tarde no, más tarde le vamos a dar cena eso es el premio pues si pues si bueno entonces mire ya después de que este ya no tienen por la boca vámonos allá a nuestro al jacalito donde estamos hospedados no, no Nelson como se le ocurre hacer esas cosas al jacal, no, al hotel el hotel cinco estrellas no, cuatro porque los cuatro andan hoy pero es que si se llama hotel jacalito eso no sabía yo yo pensaba que se llamaba, salud que le vaya a mi yo pensaba que se llamaba este cuatro estrellas y cinco luceros cinco luceros así pensaba yo que se llama vaya este alguien que va a hablar a la familia ahorita puede llamar porque pues si pues dígale allí mire a ver este a ver cómo está ahorita dígale que se encuentra muy bien aquí que la está pasando de lo mejor decile a la ceci que está bien, decile pregúntale por la niña a ver cómo está, ya comió si, ya comió lo aquí 15 tortillas ¡No, no, no, no! todavía no ajá pero dale hay la cara de lo que no te la hay oye, te dejea allí es pura el niño o qué vaya échale la cola no, el que no es gratis la cola ¿qué te deja el de la hija que es no, 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 no bueno, Daisy voy a hablarle a un amigo no, es a ver ¿Cómo se llama el amigo? Se llama Antonio ¿Antonio? Tened mucho cuidado, ¿oíste? Se llama... Hasta se lo olvidó ya Florencio Ah, Florencio Bueno, ojalá no se llama Ah, pues, márquenle pues Hola ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien, me voy a escuchar ¿Qué bueno? ¿Y cómo es de ahí? Cariñosa le estaba hablando Muy bien, ¿y cómo estás por allá? Ah, pues, todo bien, aquí andamos Andamos vacilando Ah, jajaja Qué bueno, ¿pero no tienes que pasar? Bueno, te invité porque no ando sola Fíjate Ah, es muy bonito Ah, es muy bonito Ah, es muy bonito Ah, es un saludo A la próxima te invito Bueno, pues, cuídate mucho Y nos vamos a ver otro día Ahí te escribo al gato Salud, amigo Adiós Mucho cuidado con los amigos Bueno, vámonos Vámonos al canal Bueno, así ha sido una ocurrencia Que de presto ahí, pues, se ocurrió Gracias al teléfono El teléfono móvil El teléfono que existía hace unos tiempos El operador El operador Hace un tiempo, ya bastante Que existían todos esos teléfonos Pero hoy En otros países Todavía hay, va Ah, sí, hombre No decía Vaya, hay Una vez que me llevaron al zoológico Como llovió Ajá Y mi tía no llevaba a dónde ir Me metiera y me sentó Ah, verdad que sí El teléfono Sí, es que Esos teléfonos eran los Los que estaban de De moda en ese entonces Pero hace cuántos años hace Como unos 10, 15 Ahí va para allá No aguanta Es que Quiere la otra Por este lado Bueno, después de Ver este ido a almorzar Mire ya Pues aquí ya estamos En el 5 estrellas Este es un atenol ¡Qué día! La comuna No, pero cuando estés No aguantaba Mire, ve La Erika Como está allí Ya ve Y por eso sí Es incomodo Irse a mojar Desde la mañana Porque es harinar Para sentarse encima La Erika Antes se ha mojado Las uñas Mire Antes se las ha mojado Y usted sí Usted se mojó Ah, sí Cuando cruzó Allá va Ah